Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta guía de combo de daño máximo. Con este combo, si lo ejecutáis bien, podéis eliminar a vuestro enemigo rapidísimo, o sea, lo le quitáis toda la vida. Las cartas para usar con este combo, duelista magistral para tener un daño extra, supremacía para tener más daño extra todavía con el exponer debilidad, y luego como tercera carta podéis poner la que queráis, podéis poner superioridad para que exponer debilidad esté más tiempo, o incluso igual esta también es muy buena control seed. Este combo es perfecto para enfrentamientos entre héroes, lo podéis usar también en héroes y villanos en otros modos, pero es ideal para enfrentamientos. Os voy a enseñar cómo se ejecuta el combo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que saber hacer el golpe con salto, que es un golpe simplemente que tú vas hacia delante, saltas y das justamente la vuelta cuando haces el ataque. Esto es practicar hasta que os sale. Saltáis y giráis. ¿Veis cómo la cámara enfoca la cara de nuestro personaje? Ahí sabréis que lo habéis hecho bien. Haciendo esto podéis romper las defensas enemigas. Si el enemigo se está bloqueando, haciendo este ataque le dais por la espalda. Después tenéis que marcar al enemigo. Mira, justo tenemos aquí a Anakin. A ver si nos sale. Vamos un poco a ver qué hace. Vale. Marcamos al enemigo duelista e intentamos romperle su espalda. Ahí lo tenemos. Una muerte heroica para nuestro primer héroe. Normalmente el enemigo se cae, pero esto al ser un bot a veces los bots se defienden súper bien, se quedan medio bugueados. Pero si tú haces el salto, le pillas la espalda, le lanzas al rayo, lo tiras directamente al suelo. Y como tiene exponer debilidad activa y duelista activo, lo destrozas. Vamos a volver a intentarlo ahora con Luke a ver si nos sale. Esto es cuestión de practicar. También un poco de suerte, que el rival esté un poco despistado, o ver qué habilidades ha usado. Es mejor hacerlo cuando el enemigo ya ha usado todas sus habilidades. Bien. Vamos a poner debilidad. Duelista. Me ha destrozado. Aunque se ha bloqueado un poco al final, lo destrozamos. Le hemos quitado tranquilamente 600-700 de vida. Si lo hacemos directamente todo junto y nos sale bien el combo, lo eliminamos. O sea, le quitamos como 800 y pico de vida. Es imposible que alguien salga vivo de eso. Vamos a buscar alguna partida real y a ver qué nos sale. Bien, tenemos aquí un rival. Esta es una persona real. Es bastante activo, así que es posible que él mismo me deje la ventaja. No tenga ni que ir ya o su espalda. Así en desniveles es más complicado. Intentar luchar siempre en zonas llanas, como aquí. Es como lo voy atrayendo. Así de paso se van recargando las habilidades. Creo que se ha ido. Aquí está. Marcamos. Lista. Espalda. Ha ido muy lejos. Y así lo vais repitiendo hasta que os vaya saliendo. A veces el rayo lanza más lejos, a veces más cerca. Es bueno, a veces igual intentar pillarlo por la pared. Mira, aquí lo tenemos. Marcamos. Duelista. Él solo no hace falta ni que vaya a su espalda, lo más seguro. Marcamos enemigo. Lo lista Ya que él nos ataca No hace falta ni que Ni que le vayamos a la escuela A veces los enemigos son muy agresivos Y no hace falta hacerles el ataque de espalda Ya directamente si ellos atacan Les lanzas el rayo Y les metes todo el daño La cosa es Intentar pillar su espalda Intentar que esté desprotegido Con exponer debilidad puesto Con lo lista puesto Le lanzas el rayo Y ya con eso Lo atacas y lo trituras Da igual que sea un Anakin Que sea un Obi-Wan Que sea un Yoda Si no se te escapa muy lejos Que a veces el rayo lanza muy lejos Lo destrozas Así que probadlo Y me vais contando en los comentarios Espero que este vídeo os haya gustado Traeré más Si veo que la aceptación es buena Recordad suscribiros por aquí Mira os dejo el botón de sub En la cabeza de De Dooku Y por aquí os dejo Una lista de la producción Con más guías Portaos bien Y nos vemos en el próximo vídeo